El día que está ruta no puede ser más de aquí. Ahora, me parece que tenemos que ir a la izquierda. Yo no veo nada en el sol. Ahora, me parece que tenemos que ir a la izquierda. Ya paso yo. Yo no veo nada en el sol. Yo no veo nada en el sol. ¿Lo has visto, no? Aquest hijo de fill de puta. Mira tots els temps que fa la gent i estan pillats. ¿Vale? Vale. 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 ¡Gracias! 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 A ver, espera, que ha pintado una pista, vamos a explicarla Mierda, tío Mierda, tío Mierda 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 Mierda